Hasta ahora vamos a establecer contacto directo en Bogotá, Colombia, con Guillermo Fernández de Soto, ex canciller de Colombia. Señor Fernández, gracias por acompañarnos en el informativo. Andrea Bernal lo saluda, bienvenido. Buenas noches, Andrea. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. El que se haya establecido una hoja de ruta, ex canciller, con cinco puntos, como lo dijo el presidente, conformando la agenda del diálogo entre las partes, ¿resulta ser un garante de la seriedad y de lo real que puede convertirse la paz en Colombia? Yo considero que lo que resulta ser una garantía eficaz de que las negociaciones avancen es la decisión del gobierno de Colombia y la decisión de las FARC de retomar unas negociaciones de paz. Yo soy amigo de que la solución en Colombia sea una solución negociada y este es un buen comienzo. También el hecho de que durante muchos meses se hayan realizado diálogos con carácter reservado es una muestra de la seriedad con que las partes quieren que efectivamente se llegue a un entendimiento que le ponga fin a este conflicto que tantos males le ha traído a Colombia. También la presencia de la comunidad internacional sin excesos, sin que haya una especie de show mediático a nivel internacional debe ser una garantía para que las negociaciones avancen y lleguen a buen puerto. Y por supuesto que la sociedad colombiana esté preparada porque las experiencias del pasado hay que aprovecharlas es mirando hacia el futuro pero no criticando lo que se ha hecho y lo que se ha hecho de buena fe. De manera que yo confío que esa hoja de ruta, esa agenda que incorpora los elementos esenciales a los que los colombianos queremos que se le encuentren soluciones, pues es un buen inicio de la negociación. Sin embargo, ex canciller, ya hay varias voces de preocupación. Que el presidente haya ratificado que esta negociación será en medio del conflicto, que no habrá un cese de hostilidades, lo cual para muchos es una concesión que el gobierno le está haciendo a la guerrilla de las FARC. Bueno, es que de otra manera no habría negociaciones. A mí me parece que la decisión de que la negociación se haga en medio del conflicto no es un obstáculo para que el Estado colombiano continúe cumpliendo con su obligación constitucional de garantizar la seguridad de todos los colombianos. Y tampoco es un obstáculo para que se avance en la lucha contra el narcotráfico, para que se avance en la lucha contra la extorsión y la criminalidad. De manera que esa es la realidad. Tenemos que ser pragmáticos, tenemos que ser generosos en esta ventana de oportunidad que nuevamente se le ofrece a la sociedad colombiana. Esa es la realidad y con esa realidad es con la que tenemos que mirar con optimismo esta posibilidad que se abre. Ahora, también el gobierno colombiano se ha impuesto a sí mismo un breve plazo. El presidente habló de meses, no de años. ¿Cree usted que es posible cumplir esto en meses? ¿Es atarse un poco a ponerse un límite de tiempo? Yo lo que creo es que el sentido de lo que el señor presidente ha mencionado es que esto no puede tener un carácter indefinido. Las experiencias del pasado así nos lo indican y eso hay que mirarlo con criterio constructivo, con criterio positivo. Ojalá que las FARC y el Ejército de Liberación Nacional entran también en la negociación. tengan claro que esto no puede convertirse simplemente en un círculo vicioso para ver a dónde llegamos o para llegar a acuerdos que no tienen un carácter definitivo y permanente. Pero me parece que es inevitable, no hay que especular mucho, hay que ser optimistas y hay que pensar que esta oportunidad y este camino que se abre después de muchos meses de negociación nos va a llevar a una solución negociada de algo que los colombianos no queremos más.